Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate de estudio de la teoría marxista. El día de hoy, en nuestro programa 204, vamos a estar con el compañero Néstor Kwan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, estudiando a Lenin aquí en el 100 aniversario, en el centenario de la Revolución Soviética, de la Revolución Rusa. También nos acompaña el compañero Chris Gilbert, el compañero Manuel Azuaje y quien les habla, Sira Pascual Marquina. Bueno, antes de entrar a debatir concretamente el pensamiento de Lenin, queríamos mencionar que recientemente aquí en Venezuela, Editorial Trenchera, publicó un libro de tu autoría que se llama Lenin, la pregunta del viento. Entonces, este libro, recomendamos su lectura. Es un libro de fácil lectura y realmente importante en nuestro momento. Entonces, Néstor, para comenzar, te queríamos preguntar por qué estudiar a Lenin hoy. Él escribió hace 100 años, más de 100 años. Evidentemente es un gran revolucionario, pero ¿sigue siendo vigente su pensamiento? Nosotros pensamos que sí. Escribimos este libro por el aniversario. En Argentina ha habido una serie de actividades que va a seguir habiendo durante el año 2017 sobre Lenin, la Revolución Bolchevique, sobre los 150 años del capital. Y como parte de esa movida, escribimos este texto, pero no solo por las efemérides, sino para tratar de reinstalarlo en la agenda de los movimientos sociales, de los debates académicos, de los debates políticos. Y el libro sale en Venezuela por Editorial Trenchera, en México sale por una editorial Tinta Roja, perdón, en Chile. Y en Argentina va a salir más gordito, como una obra colectiva, donde están estos mismos textos de Venezuela, pero somos 13 autores y autoras. Y va a aparecer con otro título, bajo Editorial Amauta, Insurgente, y el título es Lenin y las ciencias sociales. En el texto, tú comienzas trabajando Lenin y la teoría del imperialismo. Ese sería, digamos, el primer capítulo del texto que aquí tenemos, que tenemos aquí en Venezuela. Y apuntas que el capitalismo es un sistema mundial. Entonces, lo que nos interesaría es que nos apuntases a cómo leer el imperialismo fase superior del capitalismo, que sería el texto fundamental de Lenin del 16 de 1916, sobre este tema. Y también, en ese sentido, cómo entendemos el imperialismo como sistema mundial, su vigencia hoy día. Bueno, la idea de recuperar a Lenin más allá de las efemérides y el calendario, es discutir, polemizar, creo que es el corazón rojo del marxismo, la crítica de la sociedad capitalista, de sus instituciones y de las teorías que la legitiman. En los últimos 20, 25 años, se instaló, quizás desde 1990, tal vez, la idea de que el imperialismo desapareció. Durante la década del 90, por ejemplo, no se podía mencionar la palabra imperialismo. Creo que uno de los pocos que lo utilizaba era James Petras, y todo el mundo lo miraba como un norteamericano exótico, o como un griego norteamericano exótico, pero había desaparecido de la agenda. Y se instaló, todavía quedan restos de ese relato, de origen, a mi modo de ver, fuertemente trabajado por el postmodernismo, que ya no hay dominaciones ni asimetrías entre las distintas formaciones económico-sociales, que el capital es global, una imagen cosmopolita del marxismo, donde da lo mismo vivir en un pueblo perdido de Bolivia, en Nueva York, en la India, en África, porque el capital es el mismo en todos lados, el sistema mundial capitalista es homogéneo, plano, y la única contradicción que existe a nivel mundial es capital versus fuerza de trabajo. Lenin creo que nos proporciona, no sólo él, pero él es el que, digamos, desarrolla las intuiciones de Marx, que ya están presentes en el capital, cuando Marx habla de la tendencia hacia la concentración y centralización de los capitales, no sólo en un Estado de nación, sino a nivel sistema mundial. Creo que Lenin es el que inicia en el siglo XX la universalización del marxismo, y nos permite entender que el capitalismo no funciona país por país, como estábamos acostumbrados, los de derecha, incluso nosotros, los de izquierda, los marxistas, a pensar el sistema mundial, ¿no? País por país, Uruguay, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Alemania. Lenin plantea, no, acá hay un sistema mundial capitalista, y creo que hoy en día eso está, digamos, bastante evidente, y que ese sistema mundial capitalista no es homogéneo, tiene centros de poder, tiene sociedades metropolitanas, tiene semiperiferias, tiene periferias dependientes, algunas son coloniales, otras semicoloniales, otras formalmente independientes en lo político, pero dependientes en lo cultural, en lo social, y creo que Lenin tiene vigencia porque las guerras no han desaparecido, como vaticinaban los relatos postmodernos, que planteaban, bueno, acá se acabó la guerra, hay un sistema homogéneo mundial que Tony Negri llamó imperio, que era como esa vieja idea de Carlos Kauski reciclada, el ultraimperialismo, es decir, un imperio único mundial, donde ya no hay contradicciones, no hay guerras, no hay revoluciones, parece que sigue habiendo guerras, parece que sigue habiendo rebeliones de los pueblos, si no, no entiendo por qué sigue existiendo el Pentágono, la OTAN, y yo creo que Lenin nos da la pista, con esto terminaría, digamos, esta primera pregunta, nos da la pista para pensar el capitalismo como un sistema mundial de dominación que vive conquistando periódicamente nuevos territorios geográficos y sociales. Una hipótesis que ya la había planteado Rosa Luxemburgo en la acumulación del capital, que Lenin la hace suya, y en los últimos años la volvió nuevamente célebre David Harvey, pero que tiene una historia en el marxismo. Lo que pasa es que uno va comprando siempre el último grito, la última moda, el último libro que salió en las librerías, pero ya Lenin plantea esta mirada internacionalista, y creo que no solo Lenin, también tuvo continuadores, y yo rescato fundamentalmente a Rui Mauro Marini y a la teoría marxista de la dependencia, en sus vertientes más radicales, que no tienen nada que ver ni con Cardoso ni con Faleto, ni con el neodesarrollismo de lo que fue la Cepal o las vertientes burguesas de la teoría de la dependencia, sino con las corrientes internacionalistas de la teoría de la dependencia, profundamente antiimperialistas, que se inspiraron en Lenin e intentaron complementarlo. Ni, digamos, ni corregirlo ni suplantarlo, sino complementar la mirada antiimperialista de Lenin, entendiendo el sistema mundial desde el otro polo. Si Lenin priorizó en su mirada, en el imperialismo fase superior, a los países imperialistas, a las sociedades metropolitanas, bajo hegemonía prácticamente absoluta de los monopolios y las multinacionales, la teoría marxista de la dependencia miró el mismo proceso desde el otro polo de la ecuación, desde las sociedades periféricas y dependientes, ¿no? Y elaboró categorías nuevas que complementan las de Lenin, como la de superexplotación, la de subimperialismo. Creo que son complementarias con la noción de capital financiero, monopolización del mundo. Por eso creo que es actual, para entender el proceso de guerras actuales, que no han desaparecido. Insisto, los relatos postmodernos de Tony Negri se evaporaron como una nube de humo, porque Estados Unidos sigue invadiendo países, la OTAN sigue bombardeando países, los aparatos de inteligencia siguen interviniendo, no solo en Venezuela, donde grabamos este programa, sino en toda América Latina. Por lo tanto, la mirada leninista creo que no pasó de moda. Diga lo que diga la academia. Bueno, una de las cosas más interesantes del trabajo de Lenin sobre el imperialismo es la dialéctica. Es cierto, es conocido que Lenin fue un gran estudioso, que tú mencionas en el libro que tuvo 15 cuadernos, y creo que uno de los cuadernos menciona la Venezuela de Cipriano Castro, donde hubo bloqueo de varios países europeos. Pero el tema es no solo estudiar, no solo recoger datos. Parece que Lenin dio un salto, no en su conocimiento de la información. Un poco posiblemente a partir de su conocimiento o su estudio de Hegel. Entonces, me parece que sería interesante hablar de cómo la dialéctica es importante para entender el imperialismo. Incluso es interesante que el texto de Rui Mauro Marini, el texto semanal, se llama Dialéctica de la Dependencia. Sí, yo comparto tu mirada o tu observación, porque creo que se entrecruzan distintos paradigmas, distintos discursos, distintas disciplinas que Lenin logró sintetizar. Por ejemplo, todos los estudios del imperialismo que había elaborado Hobson, que había elaborado Hilferding, que había elaborado Nicolás Buharin, que había elaborado Rosa Luxemburgo, Lenin los recoge, más una cantidad infinita, casi inabarcable, de autores burgueses, economistas burgueses. Lenin elaboró dos cuadernos muy gordos sobre el imperialismo, donde recoge lecturas de más de 200 libros y artículos en las bibliotecas de Suiza, donde él estaba estudiando exiliado, pero los cruza con la teoría de la guerra de Clausewitz. Porque recordemos que estos textos son elaborados en plena Guerra Mundial, donde los viejos marxistas ortodoxos que tienen hoy en día, en el siglo XXI, muchos discípulos vergonzantes que no se animan a decir que en el fondo admiran a Plejano o a Bernstein o a Kauski, les da vergüenza, pero si uno conoce la historia del pensamiento socialista, te das cuenta rápidamente que están reciclando teorías muy viejas. Por ejemplo, el rechazo a la dialéctica, que se volvió famoso con Negri en Imperio o con la escuela francesa postestructuralista, tiene un antecedente muy lejano que es Eduardo Bernstein, quien había planteado que en la dialéctica, que tiene su origen en Hegel, pero se continúa en Marx, como plantea Marx en el epílogo a la segunda edición alemana del Capital, me declaro discípulo de Hegel, Recupero la dialéctica como método crítico para estudiar la sociedad capitalista, Bernstein decía, un hombre muy culto de la socialdemocracia alemana, Kantiano, decía, no, cuidado, en la dialéctica se encierra el germen de entender el proceso revolucionario como un proceso de saltos cualitativos, de confrontaciones violentas, de la revolución proletaria, del terrorismo plebeyo, y eso hay que dejarlo de lado. Vamos por el socialismo pacífico, vamos por la evolución, y muchos herederos actuales no se animan a, no sé si por ignorancia o porque tienen vergüenza, a hacer la referencia de quién es el que elaboró este intento fallido de expulsar a la dialéctica de las ciencias sociales. Néstor, tenemos que ir a un corte y realmente estamos cortando a la mitad de una discusión importante, entonces, después del corte, además Manuel también tiene una intervención, después del corte, recuerden, aquí estamos trabajando en la cuestión de la dialéctica y las desviaciones, diríamos, después del corte, en este programa de Escuela de Cuadros, continuamos recogiendo esta discusión. Ya volvemos con más de este espacio de formación. Continuamos con Escuela de Cuadros, estamos discutiendo hoy con Néstor Cohen sobre el pensamiento de Lenin y un libro que acaba de publicar y salió por trinchera, Lenin, la pregunta del viento. Quería preguntarte, ahora que terminamos el corte, sobre otro tema que tocas en la primera parte de tu libro, que es la cuestión del eurocentrismo y la cuestión de las luchas por la liberación nacional, que también es un debate, la cuestión nacional del marxismo es un debate de larga data y que pocas veces se suele mencionar o hablar sobre el aporte de Lenin en esta discusión. En 1916, Lenin, por un lado, dispara tanto a los revisionistas como a los marxistas mecanicistas en temas como este, como la discusión sobre el apoyo a los ejércitos de liberación nacional, la transformación de la primera guerra imperialista en una guerra, por un lado, contra las burguesías y por otro lado, una guerra de liberación nacional. Quería saber, más o menos, que pudieras desarrollar un poco más este... Bueno, me parece a mí que hay como un mismo nudo problemático, ¿no? Cuando él está recuperando la dialéctica de la ciencia de la lógica de Hegel, que era lo que conversábamos en el bloque anterior, entremezclada con la teoría de la guerra de Clausewitz, para poder entender la guerra imperialista, cruza tres discursos, ¿no? La filosofía clásica alemana y su ciencia de la lógica dialéctica de Hegel, la teoría de la guerra de Carl von Clausewitz y por el otro lado, los estudios económicos, entre comillas, digo económicos porque no son sólo económicos, sino políticos y militares también, sobre el imperialismo. Esas tres problemáticas se anudan con una cuarta problemática, que es la cuestión nacional, porque él plantea ahí una tesis que a esta teoría social postestructuralista que coquetea con una jerga marxista, pero que no termina de tragarse el marxismo realmente, que tiene una fuerte impronta cosmopolita, porque se niega a reconocer las asimetrías en el sistema capitalista mundial y da lo mismo vivir en Haití que vivir en Nueva York, como si fueran dos sociedades equivalentes y cualquier evidencia empírica te demuestra que no es así, que hay sociedades que mandan sobre otras, que hay transferencias de valor a escala internacional, que hay dominaciones, que hay invasiones, que hay guerras por los recursos naturales y la apropiación de la naturaleza, etc. La cuarta problemática es la cuestión nacional. Entonces Lenin escribe el derecho de las naciones a la autodeterminación nacional, que es un texto fundante porque le abre el juego a todos los pueblos oprimidos de la periferia. Ho Chi Minh, líder de la revolución vietnamita, cuenta en varios pasajes de su testamento político, de su autobiografía, que él se puso a llorar de emoción cuando leyó a Lenin porque dice por fin el marxismo deja de ser una teoría de los blanquitos europeos, del obrero industrial moderno eurocéntrico y pasa a ser una teoría que es útil no solo para la clase obrera metropolitana, sino para todos los pueblos oprimidos del mundo. Y Lenin legitima ahí la rebelión antiimperialista que no significa la apología de la burguesía nacional, equívoco que suelen incurrir los cosmopolitas. ¿Es un invento desde la nada, como se dice en latín ex nihilo de Lenin? Yo creo que no, él recupera ahí los estudios de Marx sobre Irlanda, sobre Polonia, su correspondencia con los populistas rusos, donde sobre todo en los escritos entre Inglaterra, Imperio, Irlanda, su colonia, Carlos Marx hace suya una doctrina que pasa a ser propia de la primera internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, que se resume en una consigna que lo dice todo, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Esa frase de Marx que Lenin reactualiza en el derecho de las naciones a la autodeterminación como parte de su teoría del imperialismo, crítica del sistema capitalista mundial, ¿es un invento de Marx? No. Marx la toma de un peruano que se llamaba Dionisio Yupanqui, quien desde el Perú, mitad mestizo, mitad perteneciente a los pueblos originarios, va como delegado en 1812, si no recuerdo mal, a las cortes de Cádiz, cuando el imperio napoleónico invade España, lo que quedaba de, digamos, del sistema español en decadencia, apela al pueblo latinoamericano para que lo apoye en su lucha contra el imperio napoleónico. Y uno de los delegados latinoamericanos que por primera vez tiene voz en España, le dice al pueblo español en 1812, Marx ni había nacido, miren muchachos, ustedes quieren el apoyo de América Latina para enfrentar a Napoleón, pero mientras nos oprimen y oprimen a los pueblos originarios, tienen que aprender que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a poder ser libre. Esa frase Marx la lee estudiando la revolución española, la hace suya, la aplica a la cuestión irlandesa y dice tenemos que defender la independencia nacional de Irlanda frente al imperio británico, la hace suya como programa propio la asociación internacional de los trabajadores, la aplica a la independencia nacional de Polonia. Lenin, gran estudioso de Marx, porque era un hombre no solo de acción, no solo de gran teórico de la organización y de la guerra de guerrillas y el arte de la insurrección y la teoría del imperialismo, etcétera, también era un gran estudioso de Marx, era un gran erudito, lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar a los eruditos como profesores de la academia, no, Lenin no era la antítesis de un profesor de la academia, pero un gran erudito en el marxismo y conocía esa lectura muy fina, muy refinada de Marx que a su vez la había tomado de Dionisio Yupanqui que en internet cualquiera puede consultar si pone el nombre Dionisio Yupanqui discurso ante las cortes de Cádiz, va a aparecer el discurso que tiene una página muy fácil de leer donde figura la frase que Marx hace suya y que Lenin recupera en el tema nacional y que no tiene nada que ver con el nacionalismo burgués, con el populismo que siempre se usa como palabra peyorativa, ni con la apología a las burguesías nacionales. La teoría marxista de la dependencia creo que es heredera de toda esa larga tradición desde Dionisio Yupanqui el Marx crítico de la dominación británica en Irlanda el Lenin del derecho de las naciones a la autodeterminación y Rui Mauro Marini elabora, creo que no es el único, está Teotonio dos Santos, Bania Bambirra, Orlando Caputo, etcétera y seguidores actuales porque esta teoría continúa hoy en día en discípulos contemporáneos pero yo creo que hay una larga secuencia de reflexiones que no tienen nada que ver con la apología a la burguesía, se ha confundido muchas veces esta tradición antiimperialista con el aplauso apologista de las burguesías nacionales. Néstor, en el texto que tú elaboraste en tu trabajo en el segundo capítulo tú trabajas el tema del Estado y el poder en Lenin y centras el debate en el Estado y la revolución un clásico que por cierto él lo llamó la Biblia del bolsillo de los revolucionarios. En ese texto uno de los elementos fundamentales que tú resaltas es que el Lenin entiende que el Estado no ha sido neutral jamás. Jamás. Entonces, si pudiésemos entrarle a eso. Bueno, en todo manual de la escuela secundaria por lo menos en Argentina pero creo que en gran parte del mundo nos han dicho y así figuran muchas constituciones por eso somos críticos del fetichismo jurídico las revoluciones no se hacen solo con constituciones las constituciones vienen a legitimar los cambios pero pensar que a partir de una constitución viene una revolución para mí es un fetiche jurídico muy alejado del marxismo originario por lo menos en su vertiente revolucionario y radical se nos ha planteado que el Estado somos todos. De hecho, aquí lo que se estudia es que un Estado es un territorio un marco jurídico legal y una población en Venezuela. Así se definen todos los manuales de lo que me enseñaron en la escuela a mí le han enseñado a millones de niños y niñas en todo el mundo. Sin embargo, en la vida cotidiana uno ve que las instituciones del Estado principalmente por un lado tiene la escuela pública el hospital público que son las que brindan asistencia no mercantil digamos a la población pero las instituciones centrales están centradas en la violencia la policía el ejército la gendarmería las cárceles los tribunales militares los tribunales civiles todo el ordenamiento jurídico entonces el Estado por lo general por lo general cuando hay conflictos siempre está a favor de la clase dominante salvo que la clase obrera y sus aliados haya logrado vencer a la clase dominante y triunfar en una revolución proletaria pero en los países por lo menos en los que vivo yo que es Argentina y creo que en gran parte del mundo capitalista hoy en día el Estado termina defendiendo a los patrones y cada vez que hay un conflicto se va al Ministerio de Trabajo y siempre de 100 veces en 99 veces el Ministerio de Trabajo saca una sentencia a favor de la empresa es raro que beneficie a los trabajadores rebeldes a los delegados de fábrica a la comisión interna el Estado no es neutral aunque se presenta como tal y Lenin bueno lo demuestra desde estudiando a fondo la obra de Marx hasta con ejemplos empíricos por eso él plantea una tesis muy radical que el marxismo postmoderno marxismo entre comillas y todas las teorías autonomistas que en el fondo son un reformismo vergonzante porque pretenden cambiar el mundo sin tomar el poder pretenden cambiar el mundo sin confrontar con esas instituciones eludiendo la confrontación como si se pudiera la burguesía te va a permitir libremente cambiar la sociedad sin resistirse yo creo que hay una película que le recomiendo a todo el mundo que vea este video de Patricio Guzmán que hace una biografía de Salvador Allende donde el jefe de la CIA en Chile y embajador norteamericano que triunfa el 11 de septiembre del 73 la periodista le pregunta ¿usted qué piensa del Estado y cómo funcionó la cosa en Chile? y dice bueno es que no se puede ir al socialismo sin confrontar esto ya lo descubrió Lenin lo plantea un hombre de la CIA embajador norteamericano en Chile y lo dice con una sonrisa muy irónica pero diciendo Lenin la tenía muy clara todos los que quieren inventar por enésima vez la pólvora y los fideos con salsa no se puede ir al socialismo sin que nadie se enoje alguien se va a enojar y para eso hay que prepararse para la confrontación bueno yo creo que Lenin por eso es indigerible han querido digerir a Benjamin han querido digerir a Gramsci han querido diluir a Rosa Luxemburg pero con Lenin no a Lenin no lo quiere nadie de la burguesía no hay un profesor burgués que tenga simpatía no hay un policía un agente de inteligencia con Lenin es intragable ¿por qué? para la burguesía ¿no? porque plantea una lucha radical y una confrontación y si no hay una estrategia de poder la izquierda pasa a ser decorativa simpática inofensiva te dejan hacer digamos te dejan jugar el papel funcional hasta te llevan a la tele burguesa y te patalees un rato para que haya una válvula de escape del descontento popular pero las instituciones no se tocan y Lenin llama a golpear a las instituciones burguesas tenemos que ir a un corte Cris tiene una pregunta entonces esa quedará para el siguiente segmento estamos en la escuela de cuadros estamos estudiando a Lenin ya volvemos con más en este espacio de estudio de debate estamos de vuelta con la escuela de cuadros y hoy con Néstor Coano estamos estudiando el pensamiento de Lenin antes del corte estábamos estudiando debatiendo sobre el estado y la revolución y Cris tenía una pregunta si en cuanto al libro Lenin que por cierto es un manual me parece que es un manual de los mejores quizás un manual el libro estado y la revolución es como un manual que transciende el género pero con todo creo que tiene limitaciones un fosito popular lo llama él creo que tiene una limitación obviamente en su centro es una idea instrumental del estado y que el estado es un instrumento de represión de clase y con eso estoy de acuerdo y creo que es uno de sus más grandes aportes y por eso es tan difícil de roer es un escándalo para el pensamiento burgués pero también hay elementos que no son que no toca la especificidad del estado burgués todos los estados clasistas son estados de represión son instrumentales entonces ¿qué es la especificidad del estado burgués? y creo que a veces hace falta suplementar el pensamiento de Lenin con otros elementos incluso el único texto de Marx que me parece bastante importante que Lenin no cita es la cuestión judía en la cuestión judía Marx muestra lo complicado y lo sofisticado de un estado burgués por su capacidad de dar un derecho ante la ley derechos formales que terminan produciendo desigualdades y reproduciendo desigualdades bueno en la teoría jurídica se ha hablado muchas veces de una función paradojal del derecho donde el derecho en general legitima la voluntad de las clases dominantes pero te deja un resquicio para obtener reformas y si uno se apoya en esos pequeños resquicios puede ir avanzando a poquito como una hormiga es verdad pero de todas maneras creo que Lenin apunta al carozo central al corazón no desconoce que puede haber reformas por eso hay otros textos de Lenin que habría que complementar que no están desarrollados en este librito pero por ejemplo él escribió el izquierdismo enfermedad infantil del comunismo donde dice bueno a veces quizás tal vez en alguna circunstancia histórica el parlamento pueda servir hay otro texto fundamental quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas donde de 1894 donde él dice Marx es el fundador de la sociología no es Durgen no es Weber son textos fundamentales que acá están mencionados nada más porque Marx elaboró la noción de formación económico-social etcétera en la pregunta que vos mencionás yo creo que esa noción de estado igual instrumento por lo tanto Lenin no comprende la cuestión del poder porque el estado es más complejo que un simple instrumento a mí no me termina de convencer porque está muy trabajada por el eurocomunismo yo creo que esa mirada de que Lenin es igual a una visión instrumentalista del poder y del estado está muy marcada por la renuncia del eurocomunismo de estos partidos comunistas italianos francés y español a la toma del poder y lo tenían que legitimar en la teoría y para legitimarlo en la teoría empezaron a decir bueno el estado tiene una autonomía relativa y empiezan a diluir a Lenin le ponen un poco de edulcorante a Lenin y a continuación dice bueno tal vez si nos metemos dentro del estado burgués podemos obtener reformas ya le ponen un poquito más de edulcorante y terminan haciendo un Lenin que no es Lenin que se transforma en una social democracia encubierta y que la historia del eurocomunismo termina una traición absoluta donde ya no renegaron de Lenin renegaron de Gramsci de la bandera roja de la toma del poder y hasta le quitaron el nombre de comunismo de esos partidos yo creo que esa crítica a una supuesta visión instrumentalista deja de lado que Lenin tiene por ejemplo una teoría del poder dual del doble poder y tiene una mirada muy democrática porque siempre se asocia Lenin con un autoritario verticalista yo voy a rescatar un dirigente obrero argentino que no es conocido en Venezuela Gregorio Flores uno de mis maestros dirigente de la clase obrera de la Fiat dirigente de los sindicatos automotrices que él decía con su lenguaje muy sencillo de la clase obrera nosotros somos muy autoritarios con la burguesía y muy democráticos con el pueblo y yo creo que esa es la esencia de Lenin muy duros con nuestros enemigos pero muy democráticos con el pueblo y en ese libro que supuestamente el Estado es puramente instrumental y Lenin sustituiría a la clase obrera y se convertiría en un fanático fundamentalista robesperiano tira una hipótesis muy democrática que pasó desapercibida donde por ejemplo dice el Estado debería estar en manos de las cocineras es un ejemplo donde dice las mujeres y de las mujeres no las empresarias las que hacen las tareas más sencillas y más humildes las trabajadoras de la cocina deberían poder dirigir un Estado hasta en el movimiento feminista habría que recuperar eso que nunca leí tal vez exista y no lo conozco la recuperación feminista de esa afirmación central en el Estado de la Revolución de Lenin que una cocinera pueda dirigir un Estado una trabajadora mujer y humilde pueda estar al frente de un Estado creo que es una tesis muy democrática que ni los grandes teóricos de la democracia se animarían nunca porque siempre dirían no, que dirijan los que saben ¿no? ahora, ¿se puede complementar esto con otros marxistas? por supuesto Goran Terbon tiene un libro muy bueno que es poco conocido hoy en día ¿Cómo domina la clase dominante? donde complementa la teoría de Lenin estudiando el aparato de Estado Ernest Mandel incluso tiene una mirada de la burocracia que se llama El poder y el dinero donde complementa las tesis de Lenin Henri Lefebvre tiene un librito Los marxistas y la noción de Estado hay muchos marxistas de distintas tendencias han tratado de desarrollar esta teoría pero no como hizo el eurocomunismo que la descartó y voy a mencionar a Luis Althusser porque fue el más famoso de todos que en su último periodo le da la razón a Norberto Bobbio y dice bueno efectivamente tiene razón este social liberal italiano el marxismo no tiene una teoría de la política y del poder tiene razón el marxismo tiene lagunas es una teoría finita y después de Althusser todo el post marxismo Ernesto Laclau el post estructuralismo etcétera terminaron de la mano de Althusser rendido ante Bobbio desechando a Lenin y diciendo bueno con qué vamos a complementar a Marx con Weber con Bourdieu con Nietzsche y se hacen unas ensaladas muy divertidas pero que para cambiar la sociedad no las veo muy útiles Néstor cuando uno vuelve o se reencuentra con Lenin justamente en este centenario encuentra como temas que aún están pendientes por revisar y que tienen plena vigencia uno de ellos que conecta creo lo que venías diciendo antes y lo que respondes a la respuesta a la pregunta de Cris es muy interesante la visión de Lenin sobre la participación de la milicia popular que la plantea en el año 1917 habla sobre el papel democratizador del ejército y eso pareciera tener que ver con nuevas formas de organización y de democratización en esto que dices pero también con lo que decías antes de golpear a la burguesía tomar el Estado pero también prepararse para una lucha cruenta a largo plazo en ese mismo tiempo en marzo Lenin recupera la afirmación de Kautz que en relación a que la revolución será mucho más parecida a una guerra civil prolongada que a un evento a un asalto inmediato y está como muy presente esta necesidad de contar con un ejército popular con una milicia popular que pareciera que el marxismo después no necesariamente se tomó el tiempo de desarrollar este planteamiento yo creo mira te diría lo siguiente no hay un Lenin hay muchos Lenin yo recomiendo para sintetizar dado que no hay mucho tiempo en el programa la lectura de un libro formidable con el que termina yo termino este librito con un prólogo a un libro rojo para Lenin de Roque Dalton lo recomiendo fervientemente un libro rojo para Lenin de Roque Dalton donde ahí plantea hay muchos Lenin porque Lenin no elaboró una teoría metafísica válida para todo tiempo y lugar él fue como teórico de la praxis y eso lo plantea Lukács en otro libro formidable Lenin la coherencia de su pensamiento escrito inmediatamente después que muere el líder bolchevique en 1924 dice Lenin fue elaborando sus categorías al calor de la lucha de clases y no tiene una fórmula única que se aplica en cualquier lugar va cambiando entonces en momentos de auge de masas dice todo el poder a los soviets en momentos de auge dictatorial y de reflujo popular dice no repleguémonos a la clandestinidad y pasemos a la guerra de guerrillas que es un texto olvidado que muchos se lo han atribuido después no sé al Che Guevara a Giap a Mario Roberto Santuccio pero el que lo elabora es Vladimir Ilich Lenin Giap Santuccio Guevara Fonseca Sendik son continuadores de él entonces en cada etapa en cada fase de la lucha de clases él va tratando de que el marxismo acompañe eso desde la reflexión entonces no tiene una fórmula única pero sí creo que tiene un impulso democratizador en un sentido diferente al que planteó la socialdemocracia y el eurocomunismo Néstor nos queda un minutito si quieres recoger lo fundamental porque cerramos digamos con la misma pregunta con la que abrí por qué leer Lenin hoy día o por qué leer por qué estudiar marxismo en general por qué no lo ampliamos se cumplen 100 años de la revolución soviética por qué retomar estos textos mira diría sencillamente que la el gran asalto al cielo que significó la revolución bolchevique todavía está vigente Lenin era una persona muy amplia le dio una libertad total a las vanguardias artísticas polemizó con mucha gente y no mató a nadie de sus compañeros a diferencia de lo que hizo el estalinismo te doy tres ejemplos polemizó con Bogdanov pero luego Bogdanov en materialismo y en pirocriticismo pero luego lo deja dirigir el prolecult polemizó con Lunacharsky pero luego le da el ministerio de cultura polemizó con Trotsky y luego le da la dirección del ejército rojo y lo nombra canciller polemizó con mucha gente pero no mató a nadie no reprimió a sus propios compañeros si reprimió a la burguesía y yo creo que está muy bien reprimir a la burguesía se lo merece por todo lo que ha hecho a lo largo de la historia humana la barbaridad que ha hecho a lo largo de la historia humana y creo que la gran vigencia de Lenin es que es una de las rebeldías más radicales pero no es una rebeldía esporádica digamos inofensiva el sistema capitalista tolera las rebeldías inofensivas por eso no lo tolera Lenin y yo creo que la peligrosidad de Lenin para el capitalismo es lo que más nos atrae de la mano de Lenin vamos contra el sistema capitalista mundial y sus instituciones creo que esa es la gran actualidad de él por ejemplo otro dato fundamental de nuestra época el papel central de los medios de comunicación bueno el que hacer de Lenin empieza diciendo hay que crear un medio de comunicación alternativo entonces que actualidad tiene Lenin que hasta priorizó y vio el papel central de los medios de comunicación ese es el llamado a estudiar a Lenin no como un dogma no para aplicarlo mecánicamente hay que recrearlo pero sí inspirándose en esa radicalidad porque gran parte de las revoluciones que hemos vivido se inspiraron en él el Che Guevara es su gran discípulo Hiab fue su gran discípulo Mariategui Gramsci Lukács Rosa Luxemburgo no fue discípula pero fue su gran compañera yo creo que por eso hay que estudiar a Lenin para construir el socialismo del siglo XXI en serio contra la burguesía y contra el imperialismo muchas gracias Néstor les agradezco la invitación y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este espacio aquí en Vive Televisión recuerden que pueden descargar los programas de Escuela de Cuadros en Youtube también Escuela de Cuadros se transmite por Vive y por Alba TV y nos pueden seguir en nuestro Twitter arrobaescuelapisocuadros nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado